Bueno Amaya, ya ha llegado el momento del camino, sé que te va a ir súper bien, bueno, fenomenal, que es una experiencia maravillosa, te lo digo por experiencia, lo he hecho dos veces, y bueno, son dos etapas, y creo que te va a ayudar mogollón, que vas a aprender un montón de cosas, y nada, solo decirte que te quiero mogollón, que ya lo sabes, que brindo por ti, y que espero que te vaya súper bien todo, que te lo mereces, y gracias por estar en mi vida. Un besito, guapa.